Aquí estamos, que vamos a jugar en Delta Force a ver quién gana. Oye, deja de grabarte en la cámara. ¿Y qué hace que yo grabe? Vamos a grabar. Vamos a ir grabando. Ahí está Tico que se está preparando. Eh, miren. Miren a Tico por última vez, porque le voy a dar como, ¿cuántos vigilos? 500. Aquí está todo el mundo preparando. ¡Presente! ¿Qué es lo que vi? ¡Presente! Bueno, todo el mundo va a ir entrando. Aquí está aquí, tú sabes, con un buen estilo. Vamos a soltarlo todo esto aquí. Tú sabes que hay que ir en segundo lugar, porque entré en el último. Pues vamos a ganar, vamos a perder el club a todo esto. Bueno, eh, sube la mano. Voy, no voy a tener que acá. Mire, apoté 30 con Tico y perdí, pero ahora son 500. Y me acuerdo que venga de Tico y maten a Tico, oye. Es un mensaje para todos. Maten a Tico. Yo he pasado, ahora déjame en unos cuatro. ¡Ya! Bueno, ahora voy a sentarme. Y voy entrando. Bien, voy entrando. Como pueden ver. Bien, voy entrando. Tico ya está listo. Tico está matando gente, ya está. Tico está buen susto, ¿eh? Señores, yo lo voy a subir yo a YouTube. Pero, ¿quién va a estar grabando? Yo voy a la cuenta mía. Yo lo voy. Ok, ya que tú insisto. Tú subas a YouTube. Y tú le dices, no vas a la cuenta mía. Yo no me sé la contraseña tuya, tengo que detener la copia entonces. Ya lo terminemos. Entiendes, para yo subir a mi cuenta de YouTube, a mi canal de YouTube. Bueno, se me lo va a tener que ponerse a grabar. ¿Tú estás loco? Sí. Pero prentame la computadora. Ponte a grabar. Péntame la computadora. Espérate. ¡Comienza! Yo creo que ponte a grabar, mi hermano. Yo voy a grabar ahora, pero comienza. ¡Ponte a grabar! Aquí, Chavio no ha empezado bien, así que lo voy a quitar de cámara. Sí, que ya empezó. Chico, ponte a grabar la cámara. Ponte a tendilla y juego, creo. Aquí está la cámara, la cámara te ama. Tú no le doy la estrella. Estamos grabando lo que estamos grabando. ¡Carlo ya comenzó a grabar esta vaina, nada más! ¡Déjale, por favor! Sí. ¿Usted queda la computadora en la película? ¡Toma fe! No grabé a la nada, la loca. Sí, de verdad. Vamos a grabar a Chavio ni a Chico, nada más. Bueno, tienes que revisar eso también. Oye, por esto se ve, papá. Yo soy bien informático y bien. Pero yo no tengo cámara integrada. ¡Déjale! Miren a Chico, sí que Chico anda. ¡El diablo! ¡Me voy a hacer más, pues! ¡El diablo! Bueno, me monté en una camioneta aquí, a ver quién le dore. A ver quién le permite. Miren, ahí está, le mataron una camioneta. ¡Ey, yo nunca he visto cuando la gente está montando el helicóptero! Bueno, voy a un helicóptero, entonces. ¡Ve a un helicóptero, Chavo! Y después te apunté. Porque Chico sigue matando a gente. ¡Pue, por favor! No nos está grabando a Chico. A ver, es difícil cuando las cámaras son así, ¿eh? Bueno, ya me subí en el helicóptero. ¿Ya está subido? Ya. ¿Y por qué te pega? Bueno, que te pegue. Hay otro en el helicóptero también. Son dos helicópteros que pegan. Bueno, en unos segundos te pego. Ya te pegue. ¿Ya te pegaste? Es un helicóptero muy bien, Chavo. Mientras que alguien tiene tiro a lo loco, vamos a ver qué hace Chico. Matándome a este, hermano. Eh, son... Eh, le acabo de recordar que son hinienses que apunté contra ti. Maten a Chico, ¿hasta la cuanta esto? A la 25, bueno. Y 5 tiene estrella. Pero vengan acá, ¿qué es lo que se ve a hacer? Oh, hay uno disparándole. ¡Ah! Mataron. Bueno, ahora déjame grabarme yo. Yo necesito una ratita. Todo va bien. Aproximadamente tenemos... 4 minutos de video. ¿Quién va ganando? Chico va ganando. ¿Con cuánto? Con... Con 4. Yo creo que vamos a tener que editar ese video ahí. Porque la mía se quedaría demasiado. Yo estoy preocupado porque son 500. Es la austereja que yo tengo. Chico está feliz. Bueno, 250 de bondad y 250 de otro. Y tengo 500. Ahora déjame su bien linda noche de Chico. Entonces, pero Cháden, ahora quiere matar a Chico. Chico no se va a dejar. Carlos está... Carlos llegó ahora, pues. Y Emelie que han cogido el puesto de Yonaldi. No sé qué está haciendo ahí. Bueno, llegó a la cinta de la zona donde se encuentra Chico. Son 500. Oye, me quiero que te paro. Te son 500, compadrito. Con usted la pieza. Hay una... Ya, me di en coño. Ya, pues que franco tengo yo. Yo le quiero decir un mensaje a todo el mundo. Deja un pie a la de mí. A propósito que lo hacen. Para yo aguanta 500. El tipo. Por favor, es el que está en toda la base. Se me va a hacer un cofijido. No, no, mentira. Parte de ahí, mi amor. ¿Qué es el cojo? 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 Me piso un pie. ¿Para qué te subiste? Me piso un pie. Me piso un pie. Me piso un pie. Me piso un pie. ¿Qué es el cojo? Chadín está muerto. Eso es lo que quieres que vea. Fue un rato. Vamos a seguir. Bueno. Bueno, aquí está el cojo jugando. ¿Cómo que estás jodiendo? Ay, Chadín. No, no, no. Ponte ahí, Chadín. Yo no quiero que una gente que sepa. No, espérate. Chadín, ¿cómo es que te le das? ¿Qué pasó? A la W, para arriba. ¿Qué es lo que? Chadín, después no digas. Ya yo sé. ¿Qué es el cojo? Ya te pierdo, Chadín. Yo te puedo matar a ti. Bien, José Manuel, ¿qué se acaba? Uy, no pude matar a ti. ¿Cuánto llevamos? Venga, vamos a inundar. Lo vamos a hacer de 10 minutos. Y después lo vamos a ir bien. ¿Ves grabando? ¿Grabando qué? Pero vea, que a ti tú llevas 6, tú llevas 1. Yo soy el narrador. Yo soy el que tengo que estar en la cámara. Ya, me lo maté. En la cámara, pero... Ah, espérate, déjame grabar esto. Miren, miren. Tico, quítate. Quítate el taco para yo ver. Esto es la muerte de Tico. Veanla ahí. ¿Eh? Miren, no. Pendejamente reinicio. Ahora pongo para ti. Ah, pate tú. Aprende a grabar, loco. Si yo nada más quiero grabarme, ya se da algún problema. Atiende, que te van a joder. Venga, que se ve de verdad cuando va. Que jueves. Claro, es que no se ve gente, Carlos. Es el 6.2. O, es más, ya se ha jugado, no me pierdo. O sea, sí. Déjame entonces. Vamos a ir grabando esto. Caí, hijo. Carlos, atiende mejor. ¿De los que? Están matando. No, Emelie, yo no pude salir en este video. Sí, salí en pregunta. Anda, tío. Ya salí. Si quiere lo cortamos. Es que, Chal, Emelie no es profesional, Emelie. Mira, el más corto. Ah, gato, gatito. Gato. Vean gatito con su flow y su pinta. Ay. Chal, yo emprendí una música. Ay, no se va a oír lo que yo digo. Sí, se va a oír. Sí. Ay, no se va a oír. Muy bien. Ay, no se va a oír. Ay, no se va a oír. Sí. Ay, no se va a oír. ¡No, no, no! Ya, el tico sigue dominando ¡Calo, víjate que está! El fuerte, que susto Ese fue Carlos boceando, que ya sabe dónde está tico Carlos, con el apodo del Frequito, lleva uno Frequito 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 Bueno, arriba el helicóptero Yo voy para arriba Ema, grabate tú mismo Bueno, yo creo que vamos concluyendo Hasta el próximo video ¡Chao!